Música Al cierre de la jornada del día de campo nos encontramos hoy con el gerente técnico de la federación de cafeteros Doctor Hernando Duque, cuéntanos por favor hoy que paso aquí Mira, Palita, hoy aquí en la estación de San Alajal pasó algo muy importante Lanzamos al conocimiento de los cafecultores colombianos la derribadora selectiva de café en un día de campo nacional En el cual contamos con cafecultores de todos los departamentos cafecultores de Colombia Que tuvieron la oportunidad de conocer esta nueva tecnología desarrollada en un trabajo conjunto Entre la federación de cafecultores de Colombia, Cine Café y la empresa brasileña Brudel Experta en equipos agrícolas de pequeño tamaño ¿Qué representa la liberación de esta nueva tecnología para la cafecultura de Colombia y del mundo? Bueno, y te representa algo muy importante y es la contribución de la federación a la cafecultura colombiana Para cumplir la premisa con la que hemos estado trabajando los últimos tres años Contribuir a la rentabilidad de la cafecultura colombiana a través de avances técnicos Concretamente de Cine Café y de la Gerencia Técnica Este equipo que hemos visto hoy, que es la primera vez que lo ponemos en conocimiento de los cafecultores Tiene unas características técnicas y de funcionamiento Que permiten plantear claramente que es viable para la cafecultura colombiana Mejora la eficiencia de la mano ahora en la recolección Y puede conducir a básicamente dos caminos Primero, que el cafecultor pueda reducir los costos de recolección por kilo de café y cereza Para una parte del café de la finca en el año La que tiene que concentrar los pases para recolectarla con la máquina Y segundo, queremos también que los recolectores usando la máquina También entren en un gana-gana y puedan también derivados de la ventaja mecánica de la máquina Tener un jornal un poco mejor que el que logran con la cosecha manual, normal, con coco recolector ¿Cuáles son los tres grandes mensajes que se lleva a este grupo de cafecultores que se empezó hoy en el día de acá? El mensaje número uno Los cafecultores del día de campo y los cafecultores colombianos tienen institución Que piensa en ellos y que está trabajando en la búsqueda de resolver problemas de la cafecultura colombiana Estructurales como la recolección Ese es el primer mensaje El segundo mensaje Tiene que darse un cambio de mentalidad Entre muchos actores Primero, entre los productores Porque el uso de la máquina implica cambiar conducta en la recolección Ese cambio de conducta debe darse en los agricultores Para que usen la máquina y vean sus ventajas También debe haber cambio de conducta en los recolectores Ya el esquema anterior que funciona y funcionará por un tiempo más adelante El recolector con su coco solo Cosechando el café Digámoslo entre comillas Haciendo su jornal individual No va a ser el camino ahora con la derribadora Implica trabajar en equipo Y la propuesta es que trabajen en equipos de dos personas Que hemos llamado comúnmente en la zona cafetera central Trabajo en pachas Es un cambio de cultura para el recolector también Y significa Que estamos construyendo futuro para la cafecultura colombiana Y que hay conciencia plena En la administración de la Federación de Cafeteros De que debemos mirar la cafecultura Y trabajar en aquellos aspectos En los cuales hay más complejidad económica Hoy en el tema de la recolección Este es la gran conclusión De esta importante jornada de día de campo Y Dr. Duque Esto es más agronomía Más productividad Más productividad